Esta zona que mal lo pasamos. Yoy, ¿qué pasa locos y locas aquí, Yoyito? Y bienvenidos a esta increíble historia que es Prince of Persia 2, el alma del guerrero. Bien, la última vez nos quedamos en esta zona después de unos cuantos días de parón, pero bueno, es que teníamos varias series entre manos, Resident Evil 5 Cooperativo, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Outlast también, Outlast 2. Pues bien, iba siendo hora de continuarla, hace unos cuantos días que no publico nada de ella en YouTube, la tenemos ahí un poquito aparcada, y como digo, nos quedamos en esta zona. Yoyito, ¿qué demonios es esta zona? Pues bien, estamos en una de las dos torres, esta es la torre de engranajes y mecanismos, si no me equivoco. Tanteamos un poco la zona, ya la vimos previamente, aunque bueno, tanteamos un poco, no, poquita broma, porque avanzamos bastante y sobre todo lo pasamos muy mal. En ese último directillo, puf, estaba hasta arriba, macho, de tantas veces palmando, pero no palmando por los enemigos, sino lo de siempre, palmando pues por el mal parkour que hacíamos. Pues bien, para poneros un poco en tesitura en situación, Nuestro objetivo actual es llegar a la sala del trono, para poder tener una charla, bueno, un tanto amigable con la emperatriz. Pues bien, para llegar a esta sala, tenemos que abrir los dos cierres de la puerta que la guarda. Pues bien, estos dos cierres se encuentran cada uno en una torre, está la de mecanismos y engranajes y está la de aguas y jardines, si no me fallo la memoria. Pues bien, aquella mujer, la mujer de rojo, nos dio la espada que tenemos actualmente encima, ¿la veis? Que es la espada de la serpiente. Esta misma nos permite abrir, interactuar con ciertos mecanismos, cierres. ¿Os acordáis de la sala central, la previa a la del trono? La zona central donde estaba la palanca, donde insertamos esta espada y nos dio acceso a esos mandos para poder movernos de un lado a otro. Pues es lo que nos permite esta espada, ¿vale? El poder movernos libremente y aparte, pues obviamente hace mucho más daño que nos hacía falta. También conseguimos unas cuantas mejoras de vida y dicho todo esto, creo que es hora de seguir esta increíble aventura. Llevo unos cuantos días sin jugar, me pasará lo de siempre, estaré muy paquetillo, pero bueno, yo creo que nos vais a enfadar conmigo de eso. Es más, nos podemos echar hasta unas risas. ¿Habíamos visto a estos nuevos tipos de enemigos? Vale. Mierda. Cúbrete. No sé cómo usar eso. Eso es. Pegaros entre vosotros. Creo que saltando... Ahí está. Y manteniendo cuadrado. No, eso no ha estado bien. Podemos hacer la de siempre. Siempre tengo dudas de... Sí, hacer ataques básicos, saltar por encima de ellos y... No me jodas, tío. Qué asco de bichos. No, por suerte, no hace mucho daño. Cuando tengan esa especie de aura, hay que recordar que le damos un golpecito y hacia atrás. No, si no, si no te pasa esto. Qué demonios. Ah, al igual están hechos para eso, eh. Para abrir la puerta. ¿Y si es una zona secreta? No era la idea. Vale. No podemos volver, ¿no? Alejo. Bueno, sí. Sí que podemos, sí. ¿Teníamos aquí una espada? Ya no está. Estupendo. Ha desaparecido. ¿Cuántos alurdes, loco? Ah, guardamos. Vamos a guardar. Más vale prevenir. Creo que sea, aquí mismo. Con el tema de los combos es lo de siempre. No sé si... No sé si lo he comentado antes y lo comenté, pero bueno, salta. Hostia, tremendo salto de mierda, loco. El problema es que justo tenemos un enemigo al lado. Wow. Creo que ya no podemos salir de aquí. Encima se buggea el sonido de estos bichos, tío. Sal de aquí. Vale, tenemos un problema. ¿Para qué volvemos? Por los pelos. Lo que estaba comentando, que ya no me ha quedado claro si lo he comentado o no. Entonces, lo vuelvo a comentar por si acaso. Luego me repito como un disco rayado, pero bueno, no pasó nada. No sé si improvisar, intentar hacer buenos combos, dar buenas hostias. O... Ceñirme a lo básico. Claro, no lo haces tan espectacular, tan... no sé. Vale. Vamos a tirarlos. Hostias. Al pozo. Espero que sepas volar. Vale. Este vamos a matarlo. Es que con la tontería lo bueno, aunque seguimos nunca a poder. Lo necesitamos. Uf. Volaría más cámaras lentas. ¿Para qué engañarnos? Vale, entiendo que tenemos que ir a una zona de portal. Y ir al pasado, porque estamos en el pasado, porque estamos en el presente. Vale. Me parece que... No me parece que es muy lanchita. Vale. 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 Saltito contra la pared y te reviento. Y a ti te lanzo... Ah, ya no queda espada. No sé cómo hacerlo, pero hay que intentar conseguir una de esas espadas. ¡Ah, no podemos! No podemos porque con la espada de la serpiente no podemos romper todavía las paredes, chaval. Mierda. Los muros ilusorios. ¿Qué hay aquí arriba? No hay una mierda. Vale, entiendo que está ahí, pero... No lo veo, ¿eh? Porque una vez llegados a ese sitio, ¿dónde vas? ¿Hay que saltar de lado? ¿Qué demonios hay que hacer? No me cuadra. Y si no es ahí, ¿por qué se está levantando esta parte todo el rato? No lo sé. Para ponerte en primera persona, ¿cómo era? No, aquí cambiamos la cámara. R2, ok. ¡Eh! O sea, otro tipo de ángulo. Me gusta. Y luego primera persona. Bien. No tengo ni idea de dónde es, sinceramente. Ahí que te agarras de la... del engranaje. De la tuerca esta enorme. Ah, yo qué sé. Mamá de pequeña me decía... Tienes que seguir tus instintos. Instintos de mierda. Me han llevado a la perdición. Joder, tío. Pues no es por ahí. Entonces, ¿dónde es? ¡Ah! Carajo. Vale, vale, vale. Bueno, en la vida real no tendrías el poder de volver, pero bueno. Tendrías el poder de romperte las piernas. Vale, estupendo. Esto será para mucho después. ¿Veis que aquí hay como un camino? Pues no, no es camino. Eh, pasad de vuestro rollo. Vale, pues creo que no. O sí. ¿Puedo pasar? Podría, pero... No es lo indicado. Ah, la escalera. ¿Cale hop? Se ha parado la música de repente. Eso no me gusta. Abajo hay agua, pero también hay pinchos. Ahora. Eso es. Y tenemos aquí a un aficionado. Tenemos dos aficionados. Hostia, molaría un rollo sigilo que te cagas. Toma sigilo. Me pegaste la ébola. Que bueno, la ébola no se pega así, pero... Digamos que en este mundo sí. A ver, aquí hay hostias para todo el mundo. Estos son como las habas y están contadas, tío. O sea... No pidáis de más. Me cago en... Qué asco de bicho, tío. Eh, cuidado la vida, eh. Vale, uno fuera. Coge el arma. Pero coge el arma, weón. Ahora. No sale muy bien. Y si no sale bien... ¿De qué vas al pozo, tío? Es que mola que te cagas tirarlos. Me cago en... Eh. Ahí, ahí. Eres mi mejor amigo. ¿Valía la pena utilizar poder de volver para recuperar ese poco de vida? Puede que sí, puede que no. No lo sé. Oye. Qué suerte, tú. Ah, lo llego a saber, me voy antes. Pero bueno. Ah. No os voy a engañar. Necesitamos un poquito de vida. Ahí cae agua, tío. No sé si es muy potable, pero... ¿Puedes pegarle un sorbo? No estoy yo muy atento a zonas secretas. ¿Esto se abre o no se abre? Aparentemente no. Tampoco da la impresión. Bueno, sigamos. Eh. No me jodas. No me jodas, justo ahora que no tengo vida, tú. Tú no puedes, ¿no? Nah, pero vas a volver. Demasiado fácil, ¿o no? No permitáis que pase. Mierda, vale. ¿Cómo podemos hacer esto? Sin salir perjudicados. Esquiva, esquiva. No lo sé. Vale, ahí palmas, tío. Es que sois muchos, cabrones. Seguramente palmemos. Este bicho me... Este bicho me pone enfermo, tío. Esquiva, huevón. Pero ¿por qué se ha quedado en el suelo? F. ¿Volvemos al principio del todo? No me jodas. Vamos corriendo, eh. También lo digo. No voy a pegar muchos cortes a no ser que la zona de reaparición sea... Vale, es aquí estupendo. Pero te das vida, ¿no? No te dan nada de vida. O sea... Dios. Esto es lo que hay. No pidas más. Lo que no sé cómo pasar de esta gente. Quizás aquí el error... ...haya sido avanzar. ¿Qué tal si nos cargamos estos dos... ...y luego vamos a por el resto? Y... Ven aquí. Ahí, ahí. Tú fuera. Digamos que estás muerto. No estás muerto. Tú fuera. Ahora sí. No, para el otro lado. No, huevón. Joderte. A ver. ¿Qué esperas? Fuera. Eso es. Fuera. Ah, qué pena. He intentado bloquear. Vale, bloqueamos. No, no puedes. Hasta que no termina la animación no puedes. Bueno, por lo menos no volvemos al principio. No sé hasta qué punto eso es bueno. Más que nada porque podemos quedarnos aquí pillados de por vida. Tenemos dos opciones. O intentar gastar tiempo en hacerles frente o pasar del rollo, pero como no sé a dónde hay que ir... No, 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 no. El pozo ¿Ves? Es a lo que me refiero Espérate que lo lance Espérate que lance a tu compañero Y luego me pegas la hostia que quieras Ah, qué pena, tío Ahí, ahí, ahí Vuelta, vuelta Al otro lado, al otro lado, huevón Al otro lado, salta Sí, llegamos, llegamos de un salto Es lo que hay que hacer Creo que vamos a intentar pasar Es que son muchos Muchos si estamos a un golpe A un simple golpe Luego bajan dos perros ¿Será posible? No sé cómo salir de aquí ¿Por qué no salta y se agarra al maldito borde? Cabronazo Salta Enorme Lo veo Lo conseguimos Dios Lo conseguimos Ya está Creo que si sale Este acabo matando Dios, qué horror Me pregunto si nos van a dar un poder O un hueco Ambas cosas nos valen Bueno, prefiero un hueco Vale, ojo Activaremos un portal de estos a la primera Ah, qué pena Era un pequeño logro personal Por cierto Hablando de logros Se han filtrado los logros Se han filtrado los logros que va a tener el primero Para Playstation 4 y 5 Has conseguido un depósito de arena Eso es Cada depósito de arena te permite acumular más arenas del tiempo A pedir de boca Tenemos cuatro Quedarían dos Vale, pues Bueno, ya puestos Vamos a guardar Pues estamos en el pasado Hay que activar El cacharro este Ahora Hay que hacerlo Creo siempre en el sentido En el mismo sentido Que la cuchilla Creo que es lo mejor Hostia Tremendo cálculos de mierda Yoyito Hostia Nah, tiene que estar arriba Cuando está Pues no lo sé Yo que sé Conforme lleguemos a la cuerda No, pues Se ve que no Pues a la vuelta Se ve que no Joder Vale, pues Quédate quieto Porque hay veces Que justo Lo sincronizas Y lo sincronizas De mala manera Y ahora Vuelves a arrancar Que creo que es lo que nos estaba pasando Bueno, no te creas Que ahora vamos mucho mejor Vale Sube Sube ¿Ahora? Sí Ha sido pan comido Tú dame poder Tú no dabas poder Tú no dabas una mierda Haced lo que os he dicho Y matadlo No me ríes mi tiempo Me pregunto si algún loco Se ha pasado este juego Sin recibir daños Y si es así No sé Que me pase el contacto De su camellón Tío Yo también quiero Venga No te hagas de rogar Y si volvemos a por vida Vale Y aquí ¿Qué se supone que haces? Porque no está La plataforma ¿Será que llegas? Sí llegas De hecho Llegas perfecto Para ir bajando a la vez Suficiente ¿Qué pasa si cruzas? O tú no podías cruzar tampoco Creo que morías ¿No? No lo sé Básicamente Son como los gremlins Vale Pues hagamos una cosa No permitáis que pase Dúchate cabrón Lo malo Ah mira Sí que te dejan el arma Buah Estupendo ¿Y esto qué es? ¿Qué demonios es ese ruido? Otro bicho Otro bicho de estos Uff Pero Creo que estamos En la parte final O sea que Ojito Ojito Que creo que ya lo tenemos ¿Será acabar con él De alguna forma? Bueno Lo primero es llegar Hasta el ¿Qué dice el mapa? El mapa no dice una mierda ¿No? Mira Sala de activación Pasado Activa las torres Pasado Una aquí Que estamos prácticamente Y la otra Es en el otro lado He visto algo ahí arriba ¿Qué coño? Eso nos servirá Para acabar con los enemigos Ese es el brazo De las pajas Cabrón Necesitamos Ahí hay un cofre Lo primero Locos y locas Jajito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!